¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Por Dios que no lo puedo creer, Kylie Jenner y la pequeña Stormi le dieron una grandiosa bienvenida a su tía y prima, Khloe Kardashian y True, este fin de semana. Y todo parece indicar que Khloe probablemente pensó mejor las cosas y decidió abandonar al padre de su hija. ¿Será esto cierto? Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos Khloe Kardashian regresa a casa de su madre. ¿Dejó a Tristan para siempre? La verdad es que todo empezó cuando Khloe Kardashian publicó en su cuenta de Snapchat algunas fotos y videos para el Día del Padre y en las cuales todo parece sugerir que esta chica ha regresado a su casa en Los Ángeles con su familia. Como todos recordamos, Tristan, Khloe y la pequeña True habían permanecido viviendo juntos durante estos dos últimos meses en Cleveland, lugar donde radica la estrella de la NBA. Pero después de todo el escándalo de infidelidad por parte de Tristan Thompson, pues muchísima gente le sugirió a Khloe Kardashian que se cambiara de casa, incluyendo entre ellas su propia madre. ¿Pues qué creen? Todo parece indicar que Khloe por fin tomó la decisión y se mudó radicalmente de casa. Según vemos, toda la familia se encuentra sumamente feliz. Khloe fue recibida con una exhibición de globos rosas y blancos, obsequiados nada más y nada menos que por Kylie Jenner y su hijita de cuatro meses, Stormy Webster. En esta se podía leer frases como «Bienvenidas a casa, Khloe y True, Stormy y Kylie las amamos». Toda la familia está encantada de que Khloe se encuentre actualmente en su casa y cerca de ellos, y sobre todo que todos los días vuelvan a ser parte de la vida de True, así que le hicieron una gran celebración de bienvenida. Una fuente cercana dijo que este momento había sido muy complicado para Khloe y que ella actualmente todavía no sabía que era lo mejor para su hija, pero que también está esperando que pase algún tiempo con su familia y que tranquilamente pueda tomar una decisión. La verdad es que no han hablado nada de si Khloe ha abandonado a Tristan o si Tristan más adelante se les unirá, pero lo que sí podemos decirte es que ninguna de las imágenes se ve a Tristan, aunque algunos fans que se la han pasado analizando segundo a segundo cada uno de estos videos aseguran que se logra escuchar en uno de ellos la voz de este chico. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que lo mejor para la pequeña True sea que sus padres se separen, bueno, sobre todo después del escándalo de la infidelidad de su padre, o crees que lo mejor sería que volvieron a casa de Tristan? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Mandamos cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Ricky Martin causa polémica al asegurar que le gustaría que sus hijos fueran gays. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.